Hola, bienvenida a un nuevo video del club de los inversionistas, mi nombre es Dennis Pinto y el día de hoy les voy a enseñar una estrategia de corto plazo y para ello pues vamos a operar con gaps ¿Qué cosas son los gaps? Seguro se han dado cuenta que cuando han entrado a su plataforma de MetraTrader o a la de Markershot de FXCM hay vacíos, cuando se abre una operación por ejemplo termina el día de hoy con 1 y de repente al día siguiente o abre la vela o pasando dos días dependiendo de cómo se está aperturando el mercado el precio aparece pues en 1.5, en 1.2, en 1.3 o sea más elevado de lo que había terminado o también puede terminar en 1 y al día siguiente pues el precio está mucho más abajo está en 0.5, en 0.6 entonces hay un vacío y estos vacíos pues se llaman gaps y vamos a operar como les digo en una estrategia de corto plazo con gaps vamos de frente a la plataforma de MetraTrader y bueno primero vamos con el concepto como ya les dije ¿no? un gap es un vacío que se produce cuando hay una apertura del mercado generalmente esa apertura del mercado ocurre en el caso de las divisas pues cuando acaba la semana ¿no? el viernes a las 4 o 5 de la tarde acaba y al día siguiente perdón el día domingo se apertura el mercado y ustedes van a ver pues ese vacío ¿no? hay un vacío que se produce en las acciones pasa lo mismo pero generalmente esto ocurre en cada cierre ya que las acciones operan desde las 8 de la mañana hasta estamos hablando 3 y media de la tarde o 4 de la tarde ¿no? entonces al día siguiente esta vela apertura a las 8 y se ve pues también este pequeño vacío ¿no? y esto se produce generalmente cuando hay una noticia muy fuerte o hay algún acontecimiento político macroeconómico entonces dispare el precio ¿no? ya sea hacia arriba o hacia abajo entonces si el precio está en 1 por ejemplo y empieza hay un vacío y empieza por ejemplo en 1.5 en 2 ¿no? estamos hablando de un gap alcista y pasa lo contrario pues si el precio empieza acá perdón termina aquí ¿no? en 1 1.30 y por ejemplo empieza por acá ¿no? 8.7 entonces hay un gap, un vacío ese es un gap bajista muy bien entonces como les digo vamos a nuestra plataforma de MetaTrader y estoy en la acción de Google lo iba a probar con euro dólar pero como en las divisas el movimiento es muy rápido pues los gaps son difíciles de encontrar no quiero decir que no los hay si los hay pero son difíciles de encontrar mucho más fácil de encontrar es en las acciones por ejemplo yo estoy acá en la acción de Google y por ejemplo acá pueden encontrar acá les muestro dos gaps ¿no? acá hay un gap bajista y acá hay un gap alcista acá también hay un gap si se dan cuenta ¿no? hay un pequeño vacío acá también hay un vacío acá también aquí también bueno dependiendo de la acción que ustedes tengan ¿no? pueden entrar cualquier acción y ustedes pues pueden ver los vacíos acá hay un vacío ¿no? acá también muy bien ¿en qué consiste esta estrategia? vamos de frente a la estrategia primero vamos a trazar una media móvil de 200 periodos yo ya la tracé aquí acá está entonces recuerden que entramos acá a moving average ponen 200 media móvil simple nada más y bueno ya le usé ya le colocan el color el grosor y todo lo demás ¿no? muy bien entonces ya tenemos la media móvil de 200 ¿qué vamos a determinar con esto? si el precio está por encima de la media móvil de 200 tenemos una tendencia alcista número uno si el precio está por debajo de la media móvil de 200 tenemos una tendencia bajista eso está claro ¿no? cuando el precio está encima de esta media móvil de 200 tenemos una tendencia alcista y si encontramos un gap como en este caso estoy usando un time frame de una hora puede ser menos pueden ser también cuatro horas yo recomiendo una hora o media hora tal vez 15 minutos pero bueno eso ya depende de tu habilidad al momento de entrar y operar ¿no? acá no vamos a poner límites y tampoco vamos a poner stop de frente vamos a abrir la operación de compra ni bien termine la vela y esté el gap abrimos la operación en este caso si la tendencia alcista abrimos una operación de compra y esperamos las dos o tres velas siguientes en este caso por ejemplo abrimos una operación aquí se abrió la operación por ejemplo y se esperó la primera y la segunda vela ¿listo? se esperó la segunda la primera y la segunda vela igual acá acá tenemos una tendencia alcista y esperamos esta que termine y vamos con la segunda con la segunda y la tercera vela ahí acabamos la operación no más vean cuántos pips hemos ganado acá por ejemplo bueno si hubiera abierto la operación aquí hubieran ganado unos 10 pips aproximadamente acá por ejemplo termina la termina la vela aquí ¿no? entonces ya aquí uno que tiene que terminar por ejemplo podemos usar otro indicador ¿no? el estocástico o la de X para ya ver si abríamos la operación acá ¿no? aparentemente al terminar esta vela pues se iba a bajar ¿no? si pues cierto porque ustedes ven la mecha acá ha bajado ¿no? entonces ahí ustedes ya tienen que evaluar qué tan amplio es este vacío si es por ejemplo se ha terminado en una tendencia bajista y de repente pues ya ustedes ven una vela alcista aquí y hay un vacío ven ustedes un vacío ¿no? ha terminado en una tendencia bajista y después ven un vacío y hay una vela alcista las probabilidades de que la siguiente sea alcista pues son mayores y pueden entrar en eso igual por ejemplo acá ¿no? acá también hay una tendencia alcista y terminó en alcista ¿no? igual acá ¿no? se ve varias varias de estas vamos a ver una una bajista esa por ejemplo no no porque la media móvil de 200 no no te da una razón si es alcista o bajista ¿no? porque acá ha bajado totalmente el precio aparentemente sí pero no yo particularmente no entraría aquí tiene que estar la media móvil de 200 encima el precio perdón tiene que estar encima de la media móvil de 200 y ahí para que ustedes puedan entrar ¿no? por ejemplo aquí sí definitivamente aquí hay un buen una muy buena oportunidad ¿no? hubo una muy buena oportunidad de frente el precio se disparó miren cuánta cantidad de vacío hay aquí obviamente pues ha habido una noticia importante acá que ha lanzado el precio y las siguientes pues han seguido ese mismo rumbo acá sí acá por ejemplo hay una media móvil de 200 y el precio está abajo acá hay una tendencia bajista el precio pues también ha habido un vacío acá y ha bajado ¿no? y ha habido varios gaps también acá no como les digo no hay una certeza de cómo se va moviendo el precio recuerden solo si el precio está arriba y la tendencia es alcista ustedes compran aquí no en este caso sí acá hay una media móvil ¿no? perdón acá hay un vacío un gap y de repente el precio pues se dispara la primera y la segunda nada más vamos a ver cuánto sí no estamos hablando de pues de casi 8 pips aproximadamente entonces no estamos hablando de ganas enormes sino cortas y obviamente pues que va a ser en horas ¿no? las primeras dos horas ustedes ya tendrán su ganancia igual como les digo una tendencia bajista con este vídeo pues estoy respondiendo a una pregunta que me dijeron ¿cuándo entrar? ¿cuándo se entra? cuando tú tienes una estrategia tienes primero que ver la tendencia tienes que ver la oscilación del mercado tienes que ver si esta oscilación pues alcista es bajista donde se encuentra en la tendencia si está abajo o arriba puedes usar otros indicadores puedes usar el estocástico como te digo que te muestra pues la oscilación el ADX que te muestra la tendencia también puedes usar medias móviles para y vimos una de media móvil por ejemplo en el club de los inversionistas ustedes tienen una estrategia de medias móviles de 50 alta y 50 baja también les he mostrado a los miembros del club varias estrategias de estocástico el scalping el scalping también es una estrategia entonces van juntando ustedes estrategias ven la que más les funciona y es el momento en que la estrategia te va a dar la señal para que tú entres en compra o en venda en el siguiente video voy a ya entrar a la plataforma de FXM al market Scott y ahí vamos a hacer la operación de compra y de venta cualquier duda que tenga por favor háganla debajo del video o pueden inscribirme a mi correo informes arroba denispinto.com muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video